El gobierno gastará más de 25 millones de pesos para artillar unos kits con los productos necesarios para la elaboración de las tradicionales habichuelas con dulce. El gobierno dominicano, de acuerdo a una información ya pública, a través del plan de asistencia social de la presidencia, invertirá para la compra, fíjense esto señores, para la compra de 400.000 cajas de una onza de pasas sin semillas, 400.000 sobres de plásticos de estillas de canela, también 20.000 latas de leche evaporada, así como también 400.000 fundas de galletas de leches de esas que se utilizan para las habichuelas con dulce y también para la compra de habichuelas y del azúcar. El gobierno invertirá más de 25 millones de pesos, 25 millones de pesos señores, que serán invertidos en esta cuestión cuando en la República Dominicana existen tantas necesidades básicas de nuestros ciudadanos insatisfechas. Ahora, hablamos de que, fíjense cómo en las redes sociales aparecen ciudadanos buscando, hay un caso reciente de un joven buscando 70.000 pesos para operarse de un tumor que tiene en el rostro. 70.000 pesos cuando el Estado Dominicano vota recursos públicos que en habichuelas con dulces, que en canastillas para embarazadas, que en compras de cuestiones innecesarias, que en compras de jipetas lujosas para los funcionarios públicos, que en gastos de tarjetas de crédito utilizadas en lujosos restaurantes, que recursos para comprarle tickets aéreos de primera clase a todo este funcionariato público que no le duelen lo más mínimo los recursos del pueblo dominicano. Y como si no fuera poco todo esto también, ahora se le han cogido con erogar millones de pesos para comprar los productos requeridos para la elaboración de una habichuela con dulce. Es lamentable que esta chelchocracia cada día avance a pasos agigantados en la dirección de sepultarse. Una democracia que se sostiene sobre columnas de barro en el sentido de que no es una democracia que se sustente en la institucionalidad, no es una democracia que se sustente en la transparencia y en la honestidad en el manejo de los recursos públicos, en una democracia con un sistema político corrupto, pervertido, infiltrado por el narcotráfico y toda una serie de actos bochornosos, deslenables e ilegales. Una democracia así no puede ser sostenible en el tiempo. Una democracia que para tener un presupuesto nacional anual tiene que recurrir permanentemente en un círculo vicioso de endeudamiento para pagar nóminas públicas, para sustentar todos estos gastos como este que citábamos, para también pagar esa misma deuda, provocando anualmente un enorme déficit fiscal y una dependencia de esos recursos internacionales como nunca antes. Y esa deuda cruzó el umbral del 50% del PIB. Y en esa República Dominicana vemos como a este funcionariato no le duele lo más mínimo en que invierten los recursos. Ahora es a comprar habichuela con dulce. Como cierto ha sido un clamor ciudadano. Como si nosotros tuviéramos todas las necesidades básicas y elementales resueltas. Porque si por lo menos nuestros ciudadanos tuvieran garantizada la medicina que necesitan para contraer la presión, para el tema de los diabéticos, entre otras cuestiones, o si nuestra sociedad tuviese garantizado los servicios públicos en términos de salud, de educación, de seguridad ciudadana, no estuviese mal que el Estado tome la decisión. Bueno, vamos como una forma de contribuir con una tradición histórica de la República Dominicana a utilizar los recursos públicos mínimamente para comprar estos productos y entregárselos a las familias pobres y necesitadas. Pero no. Pero no. Le vamos a llevar esos productos de bichuela con dulce a familias que ni siquiera tienen el pan del día. A familias que viven en casas sin piso de concreto. A familias que viven en una casucha en la que cuando llueve tienen que esconderse y colocarle cartón para que no se le dañen sus aguares, para que no se le mojen su cama. Esto pasa en la República Dominicana, señores. 25 millones de pesos invertirá el gobierno dominicano para la compra de los productos necesarios para la elaboración de las tradicionales habichuelas con dulce.